Muy buenas gente, como están? Bien bueno, estamos en un nuevo video de un vlog Que estamos en un nuevo video de un vlog que hoy en este vlog les voy a explicar como se juega Final Fantasy Pero primero no se olviden suscribirte a mi canal, darle like a mis videos, darle a la campanita en todas Y en los comentarios a ver como te pareció este video, bueno? Bueno gente, empecemos Bueno gente, empezamos con un animatrónico que se llama Bonnie y es un conejito Bueno gente, les voy a explicar como se movió todo eso Bueno gente, empieza desde la cámara 1A, 1B y la cámara 5 La 1C, la cámara 3, la cámara 2A y la cámara 2B Si gente, hasta llegar a una cosita que hice yo, ese es el guardia donde estamos ahí Bueno gente, y si no llegas gente, vete a la izquierda, vete a la izquierda Y ahí dice la izquierda, y si llegas a ver Bonnie así, eso si me cierre la puerta que ahí dice 2, arriba de la izquierda Y eso gente Ah gente, para abrir las cámaras, si quieren si viene esa flechita que está enreda muy abajito al final de sus células o computador bueno gente ahí está una flechita como casi como les digo, como así si gente en esas dos flechitas presionen ahí y ahí le salen las cámaras y eso bueno gente, y así se juega Bonnie, en la noche uno van los maledados, un poco acelerado en la 3, en la 4 pero en la 5 pero en la 6 ahí va muy acelerado ese es el más activo de todos ahí va muy activo en la noche 6, bueno gente, está bien ahora empezamos con una animatrónica que se llama Chica Farber es una es un pollo pero mujer, o sea es una polla y eso, bueno gente empecemos a ver cómo se mueve y todo eso empezar con la cámara 1A, con la cámara 7, con la cámara 6, que es una cámara dañada gente, que si la presionas ahí no se puede ver nada no se puede ver nada o sea yo sé que esa es una cocina porque ahí sale porque hay Chica tirado ya, así que esa es una cocina y en esa cocina y en esa cocina ahí es donde Chica tira las ollas bueno gente, está bien luego la cámara 4A y luego la cámara 4B y ahí es donde llega Yu y si la llegas a ver ahí toda miedosa entonces y está en la parte derecha en la puerta derecha la alumbras y arriba que está 2 le cierras la puerta y después de un rato ahí la vuelves a abrir y también con lo mismo con Molly bueno gente bueno gente ahora vamos con el animatrónico principal del juego que se llama Freddy este es el principal del juego y vamos a ver cómo se mueve y todo eso empieza con la cámara 1A luego empieza con la cámara 4A o sea gente no se mueva así solo es como se teletransporta si gente y luego la cámara 4B que es como que es como chica como se mueve chica gente pero les quería decir algo a la cámara 4A si ven a Freddy en la cámara 4A bajen las cámaras y cierren la puerta de la izquierda pues que si estaba la última marca la cámara Sky U ahí ya que si puede cerrar la puerta pero Freddy pero Freddy como dice el juego él puede abrir la puerta bueno gente eso les cuento así que a la cámara a la cámara 4A cuando lo vean ahí cierren la puerta bueno gente está bien bueno gente ahora vamos con un animatrónico que se llama Foxy ese es un animatrónico que está en una cueva en la cámara 1C bueno gente empecemos a ver cómo es cómo se mueve y todas sus estadísticas en la cámara 1C ahí si ven algo modado como unas cortinas esa es su cueva y ahí dice sorry good of orden dice como lo siento pero algo así chicos bueno gente está bien luego viene la cámara 2A que es la última de la puerta izquierda pero gente en vez de estar así quieto miren que Foxy viene corriendo gente bueno gente entonces rápidamente baja las cámaras y le cierran la puerta bueno gente y así es como se juega finax a Freddy para los que no saben bueno gente y este es el video por hoy así que espero que les haya gustado este vlog y todo eso suscríbete a mi canal dale like a mis videos dale a la campanita en todas y en los comentarios a ver cómo te parece este video ah gente un aviso mire que Bonnie Chica y Freddy están en la cámara 1A los 3 en la cámara 1 es el único que está encendrado es Foxy bueno gente así que espero que te haya gustado este vlog y eso bueno adiós